porque eso va variando de persona a persona. La verdad que son todas hermosas, pero veo muy bien, las vi muy bien en desfile, que para mí fueron, no sé si puedo decir a quiénes puntué y mejor y demás. Sí, 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 acá todo, al libro vierte. Para mí las dos mejores puntuadas son Laura Garra y Flor Etallo de Maríbarí. Laura Garra de papelitos y Flor, la verdad que a Laura la veo muy bien y también conozco de su trayecto en el carnaval, al igual que Florencia. Son dos chicas que han sido muy vistosas, que han pasado por trabajo de desfilar en escuadra, desfilar de bastonera y hoy como reinas me parece que representan muy bien a su comparsa. Mercedes Basalo y Andy Dabriet de Aracheví, Mercedes de Obahía, para mí son un 9, me parece que están muy bien, pero no creo que ninguna de las dos su comparsa haya logrado destacarlas. Lo que pasa en Aracheví es lo mismo que me pasa desde el... No por ellas, sino por el lugar que tienen. Sí, es cierto. Me parece que no las destacaron. Vos sabés que cuando yo le decía a mi vieja, yo fui al carnaval con la familia, le decía, esa es la reina, como que no se notaba exactamente. Vos sabés que cuando yo era chico y no venía al carnaval de acá, iba al corso de Bologuay, vos sabías que venía la reina, porque te das cuenta que venía la reina. Acá, viste, ¿cuál es la reina? Es como que no sabés bien dónde va la reina. Sí, me parece, no es en contra de ella, ni mucho menos, obviamente, pero me parece, por ejemplo, Andy de Aracheví, ni siquiera tampoco, si la ponemos como bastonera, es de las más destacadas, me parece a mí. ¿Te parece? Porque hay algunas bastoneras que se destacan muchísimo en cuanto a vestuario o lugares. Y Mercedes, me parece que es la que pasa más desapercibida, sobre todo. Sí. Y por último, Milagros Reyes de Camar, la veo bien, pero quizá no la veo con el mismo despliegue o la misma seguridad que veo al resto de las chicas. Ah, bien. Es la más jovencita, ¿no? Claro, por ahí la que menos experiencia tiene en Pasarela. Bueno, antes había una cuestión, como vos decís, de reconocer a la reina. Siempre era muy distintivo el traje blanco, la reina, que después se fue rompiendo con el tiempo y, bueno, está buenísimo eso, porque se viste a la reina acorde a la temática. Claro. Pero siempre había un lugar que era muy referencial, que era ir o en punta de carroza, el carroza de los músicos, o adelante de la carroza de los músicos. Es verdad. Ahora ya no, ahora ya se ha roto con toda esa cosa que era muy de los 90, cuando nosotros éramos chicos. Bueno, pasaron la reina, entonces para que pasaran limpio, 10 puntos para Florencia Tayo y Laura Garra, de Marí Marí y papelitos. 9 para... Mercedes Basalo y 9 para Andy Dabría. Perfecto. Y 8 para Milagros Reyes de Camar. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Pasemos a... Rubro portabandera. 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 Me encantó evaluar los portabanderas. Mirá vos. Esto hay que decirlo a Rodrigo Peruso, que dice, a nadie le importan los portabanderas. Para mí es el honor más grande de ser portabandera. Sería para mí el lugar más alto que podés ocupar dentro de la comparsa. Mirá vos. Porque el portabandera es un reconocimiento a la trayectoria. No solamente se evalúa si sabés bailar, si sos lindo, si sos alto y demás, sino el trayecto que vas a tener. El vínculo con el club con la comparsa. Y que representes a tu bandera. Está bien. Va llevando la insignia de tu comparsa. Bueno, vamos a arrancar el revés ahora. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Bueno, de abajo hacia arriba. Creo que los que están un poquito más verdes que el resto... Sí. Hay una de las comparsas que tienen un muy buen vestuario, pero a nivel pareja creí que iba a haber muchísimo más. Y me parece que, al menos en el jurado donde yo estaba, estaba en el jurado del medio, en Casa Rosada, pasaron muy tranqui. Y la otra pareja desfilan muy bien, pero me parece que el vestuario no los ayuda para nada. Una es la pareja de portabanderas de Camar, y la otra la pareja de portabanderas de Marimo. ¿Cuál es cuál? La de Camar están excelentemente bien vestidos, pero me parece que a nivel desfile están un poquito verdes todavía. Entiendo que son una pareja que debuta este año en el carnaval como portabanderas, si bien los dos tienen trayecto. Y en el caso de los portabanderas de Marimarí, que son... Son los que están vestidos de dorado, ¿no es cierto? Sí, Daniel Mer con Lucas Ayala. Están muy bien, se los ven muy divertidos, muy simpáticos, desfilan muy bien. Pero me parece que a nivel vestuario, me parece que no están bien acompañados. Ahí le pusiste un 3. Sí, un 3. Te arrepentiste, vamos a contar un trasfondo, porque yo lo estoy viendo. Sí, pero... Le había puesto uno menos y fuiste para arriba. Eso después... ¿Sabés qué me pasó? Que cuando me fui después del carnaval, y empiezo a ver todas las anotaciones que hice y demás... Tremendo, Germán, te lo tomaste súper a pecho. No, me lo tomé muy, muy en serio. Muy, muy en serio. Qué grande, qué grande. Y después, ¿qué me pasa? Creo que ahí con un 4... O sea, ninguno me parece que esté al mínimo. Ajá. Y después con un puntaje 4, me pareció la pareja de Arachevi, de Carla Chia Brando y Martín Sánchez, y también un 4 para mí son Jessica Estringa y Facu Sánchez de Papelitos. Muy bien. Me parece que están muy bien, tienen muy buenos vestuarios, representativos de la temática, los de Papelitos. ¿Cuál es la pareja que la chica tiene como una pollerita corta? La de Arachevi. La de Arachevi. Sí, Arachevi tiene un corsé con una pequeña pollerita. Sí, como que eso es diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, muy distinto. Que la primera noche no me gustó, me pareció que iban muy pobres. Esta noche salieron muy bien terminados, los trajes muy bien decorados. Crecieron un montón las comparsas. Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La primera noche fue brava. La vez, no sé, siempre pasa que... Se había un poco tocado, viste, tanto como con el cine. Siempre pasa que llegan más abajo las comparsas, pero me parece que este año fue como demasiado. Sí. Sí, arrancó muy, muy tranquilo el nivel. Miguel, cuando vi la propuesta de la primera noche, dije, ninguna está perfilada como para ser la campeona. Sí. Porque no me parecía que ninguna estuviera al máximo en ninguno de los ítems. Pero ahora sí, y ahora lo vas a saber. Ahora sí. Y para mí los portabanderas no va a haber sorpresa, para mí los mejores portabanderas de este año, al igual que... El Messi de los portabanderas. Sí. Escovena, Escovena. Muy bien. ¿Lo estás grabando, Mariana? Sí. Y, obvio, estoy grabando todo y bueno. Y Silvina Sanz. Bueno, Fabián Escovena, además de ser el portabanderas, ganaron la edición 2016, 2018, 2020, 2022. Cada vez que se han presentado han ganado. No sé si hay otros portabanderas que tengan tantos títulos, creo que no. Sí. Y que no hayan fallado nunca, desfilan muy bien, están muy seguros de lo que hacen. Fabián, al ser el director de su comparsa, se pudo hacer este año su propio traje, así que se lo hizo a medida. Se puso todo. Está muy cómodo, se lo ve muy contento. Fabián, hay que terminar la segunda carroza. Estoy con el traje del portabanderas. Sí, sí, sí. Me faltan piedras. No, ¿sabés qué? Llamativamente fue uno de los trajes que no salió completo a la primera noche. Mirá. Y que lo ha ido completando con elementos, con decoración, con espaldar. Muy buen laburo, se los ve muy temáticos. Si vos los ves decís, sí, está bien, muestran la temática de su comparsa. Qué lindo. Muy bien, muy bien. Entonces, el puntaje más alto en portabanderas es para Obahía, un paso más atrás, Arayeví y... Papelitos. Papelitos, y más atrás todavía están... Cámara y Marimé. Perfecto. Pasemos a... A lo que da punto. No, todavía falta la batucada y la pasista. Sí, así que todavía nos queda un ratito. ¿Lo puedo criticar a Piaggio? Sí, por supuesto. Falta ensayo, Martín. Falta ensayo. Ha ocupado el tipo. Y bueno, está bien. No, me pareció. Tienen que llamar a Celeste Piaggio con las audaces. Se la pasaban ensayando. A mí me encanta la batucada de Piaggio. Mónica está proponiendo que se vaya y le dé el lugar a la hermana. Bueno, vamos... Esa es la cuestión de género. ¿A cuál vamos ahora? Si querés arrancamos de atrás para adelante con batucada. Sí. Porque a mí me parece que... Bueno, igual en este caso no se dio, pero ha pasado otros años que el despliegue de la batucada y la performance que tengan durante cada noche ayuda muchísimo a que la pasista se luzca. Sí. Claro. Muchísimo. Sí. Pero bueno, en cuanto a batucada, la que menos me convence y me duele un poco decir esto, porque la verdad que son una maravilla. Sí. Pero si lo evaluamos a nivel... Claro, sí, sí. A nivel propuesta artística y viene pasando hace muchos años y viéndolo ahora de afuera entiendo qué es lo que pasa. La batucada para mí que menos se luce es la aplanadora de Marí Marí. Sí. Son unas bestias, pero están con otra propuesta. Exacto. Sí. Si los evaluamos dentro del conjunto musical, excelente el aporte que le hacen. Es buenísimo. Está muy bien logrado el film. La verdad que vos escuchás la música de Marí Marí y siempre es espectacular. Y sí, porque igual tiene algo ahí, esa fusión que es tremenda. Sí. Pero que no deja que se luzca por sí sola a la batucada. Claro, tal cual. Y eso también ha influido en el tema de la pasista. Sí. Después, bueno, ahora lo vas a evaluar. Bueno, tiene menos lugar para el show, ¿no? Claro. Sí. Tiene menos y tiene más también, porque a nivel de file, la pasista de Marí Marí, sea cual sea, este año es Rosario Sánchez, pero la pasista de los últimos años de que está fusionada la batucada con la banda, puede ir bailando desde el principio. Claro. Y todo el tiempo hay una cuestión rítmica. Emil Ceparga lo hacía muy bien, por ejemplo, a eso. Vos veías en el cuerpo de ella cada corte de la batucada y de la melodía de la banda. Este año Rosario hace algo muy, no igual, o sea, similar, obviamente que va, no puede ir desoyendo la música, pero tiene una propuesta también que es innovadora. Está bien, ahora vamos a charlar de eso puntualmente. Pero bueno, entonces, Marí Marí, el último lugar de batucada para vos, explicando las cocheras del caso. Después. Para mí veo en un empate con cuatro puntos a la batucada Sonido de Parche de Aracheví y batucada Hualboechu de Camar. La primera noche en la batucada de Camar fue la que más me convenció. La verdad que me pareció que sonaba muy bueno, quizá era toda la emoción y toda la garra que tenía Huguito García Blanco de volver al carnaval, de volver a reencontrarse con Camar. Sonido de Parche, no podemos decir nada, porque son espectaculares los chicos, pero este año me parece que la propuesta, que hay propuestas superadoras, digamos. No estoy viendo nada nuevo. Así que, bueno. Eso también es un riesgo, ¿no? Cuando se empieza a repetir, vos decís, bueno, ganaron, le fue bien, pero empiezan a repetir y es como que ya lo vimos, ya lo vimos. Sí. Bueno, general, ¿los jurados vienen una sola vez, no vuelven? Una sola vez. Pero está bien, pero pueden volver, no sé, vinieron en 2018. Sí, sí, yo esta semana estuve hablando con un jurado de carrozas que había venido en el 2019 y volvió ahora. ¿Ya vino? Sí, ya había venido. ¿Te contó algo o no? No, 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 yo tampoco le pregunté. Está bien. No, no, lo que sí le pregunté, ¿cómo es la metodología de ellos de puntuar? A ver si les dan alguna referencia, me dijo que lo que le dicen es que ya se sabe que el nivel de carrozas de Guadalupe, por ejemplo, es de excelencia. Sí. Que entonces no, la devolución no sirve poner estaba hermoso, estaba muy bien, era enorme, sino buscar de qué manera se resolvió cada carroza. Claro, está bien. Y ver desde qué se podría haber mejorado. Subí la vara, subí la vara. Exactamente. Está bien. Bueno, terminemos con lo de la batucada, Germán. Bueno, y para mí... ¿Las dos que más te gustaron? Las dos que más me gustaron, la batucada de los pibes, de papelitos. Acá hay una diferencia familiar, pero entre hermanos... No se puede hablar de nada, la familia. ¿Sabés lo que me gustó? Sí. Están muy bien plantados, están muy ordenados, los cortes son, para mí es la batucada más tradicional que hay hoy. Y lo logran muy bien, y me parece que para lo que viene siendo el desarrollo de papelitos, es un cierre que está muy acorde. Y lo mismo me pasa con Obahía. Sí. Me parece que la batucada de ritmo demoledor creo que va a ser la ganadora. Son tremendos. Yo los empaté, pero creo que va a terminar ganando de ritmo demoledor. Sí. Que incluso me parece que son los que están haciendo una apuesta más fuerte, más innovadores. Hay muchísima atención de parte del público. Con el tema de la guitarra, ¿no? Con el tema de la guitarra es espectacular, y con el tema de la pasista también me parece que le suma mucho a la pasista. Le da muchos elementos de dónde agarrarse para proponer. Muy bien. O sea que es puntaje, cinco puntos para papelitos y Obahía en batucada, cuatro para Arayeví y Camar, y tres para Mari Marí. Sí. No sé qué habrá pasado con la cuestión esta... Si ya hubo reunión, creo que va a haber hoy reunión con el tema de... Esta noche, on the night. ¿De la guitarra? Ya supongo que habrán pensado y no van a plantear esa boludez. Esperemos que no. Pero contanos el antecedente que me contaste. El viernes los estaba escuchando y estaba pensando el tema de la instrumentación y si hay acordes, más acordes, menos de temas conocidos en batucada. Está el antecedente del 2013, que esto lo está en internet y lo pueden buscar, en la comparsa tango de Camar, la carroza de cierre llevaba un bandoneonista que tocaba con la batucada y era espectacular. Y tocaba libertango, el bandoneonista, y no tocaba ocho tiempos, tocaba dos minutos de libertango. Con la negra Yolanda Reyes bailando, una mezcla de afro con tango. Que estaba espectacular. Que estaba espectacular. Y que es algo nuevo y distinto y que no lo tenés que tocar. Buenísimo, buenísimo. Hablamos mucho del año pasado de lo que pasó con los vientos de Marí y Marí. Es algo que está re bueno y que en lugar de incorporarlo están viendo a ver cómo los penalizan. Bueno, ojalá que no pase hoy con... Sí, hay cosas que a veces que si están creativas y están buenas y suman, no está bueno prohibirlas, sino bueno, vamos a darle un marco. Tal cual. Bueno, pasista, ¿nos toca? Pasista. Sí. Y acá voy a hacer una salvedad, por ejemplo. Por ejemplo, la pasista, por ejemplo, Batucada me parece de las mejores que está, la de papelitos, pero no me pasó lo mismo con la pasista. Y en esto sé que puede haber polémica porque fue la ganadora del año pasado. Del año pasado, sí. Una de las ganadoras, ¿no? Lo que yo vi, donde estaba... Ah, hubo empate el año pasado. Claro, empataron las Batucadas y las pasistas. Mirá vos. Sí. Marisol me encantó, tiene una propuesta que, bueno, también ya la hemos visto, pero me parece que se destaca. La ves venir. Bueno, ¿no te gustó...? No, para mí Cande Gómez, en el paso donde yo estaba, si la tengo que juzgar por lo que vi yo, que fue lo que hice, sin tener en cuenta que yo las conozco y que ya las he visto otros años y demás, me pareció la propuesta menos atractiva en cuanto a pasista. Al menos este sábado en el lugar donde yo estaba, muy importante aclarar eso. Para mí es un 8 y después para mí las pongo al mismo nivel, en un 9, a Marisol Sánchez de Arayeví y a Rosarito Sánchez también, que le mando un beso. Me encanta. Es una divina de Rosario, pero también me pasó lo mismo, me pasó que yo la conozco a Rosario, la he visto bailar incluso en tour de Marí Marí como pasista, me parece que es un lugar que lo tiene súper merecido, que es una bestia bailando, pero la propuesta del sábado no me terminó de convencer para poner un 10. Fíjate que en algunos momentos no frenan, entonces no podés ver un show que... Depende mucho del lugar, ¿no? A vos estabas en algún lugar, a mí me... yo estaba antes de la estación y por ahí pasan volando. O sea, nada, no frena nunca ahí la comparsa. Sí, pasaron bastante rápido, quizás si hubiera estado en otro punto y hubiera visto el show, quizás podría haber visto muchísimo más del despliegue, que sé que tiene mucho más para dar, las dos. Una cuestión también, Marisol Sánchez, yo la vengo viendo desde que arrancó, es divina, la verdad que es espectacular lo que hace. Me parece que se está perdiendo a la llevida una reina, se está perdiendo una oportunidad de poner una reina que la rompa bailando, me parece que ya hace dos o tres temporadas que Marisol se merece ese lugar. ¿Querrá? Tiene una simpatía Marisol que viene caminando y es hermosa de verla, es impresionante cómo se desliza. Creo que en eso tiene una cosa que es muy llamativa. Pero para mí este año las pasistas que se están luciendo son Luciana Secaf, me parece que las favorece muchísimo la batucada Ritmo Demoledora en Ovahía. Quizá no termine siendo esto el resultado, soy consciente de eso, pero para mí el sábado estuvo muy bien y Noelia Mouso me parece que este año es como si hubiera venido otra Noelia Mouso. Me parece que se recetió, se le cambió el chip a Mouso, se lo dije la primera noche porque me parecía importante decírselo. Esto no se lo dije, pero bueno, creo que está bueno. Me parece que a Noelia Mouso el año pasado le tocó un lugar complicado en Marimarí, que es haber reemplazado, o reemplazado no, sino suceder a Emil Ceparga después de muchos años de haber marcado un estilo. Y Marimarí es una comparsa con un nombre, con un título, con una historia, y eso creo que pesa también, creo que pesa. Ir con esa banda, con esa batucada en ese lugar. Y me parece que no este año, y por los posteos que he leído también, estaba bailando para ella, que es la mejor decisión que puede tomar. Si vos no vas al carnaval a disfrutar, a bailar para vos y a disfrutar para vos, nada. Aparte me parece que en cámara a Noelia le dieron como un lugar donde ella pudo armar su ballet de batucada, creo que son 16 bailarinas. Entonces como que siento que ella se siente como en su espacio, como decir, bueno, esta es mi propuesta, esto lo armé yo de cero, sin ningún tipo de direccionamiento, y eso creo que la hace sentir mucho más cómoda. Una diferencia que veo entre el año pasado y este, es que siento que este año Noelia no le tiene que demostrar nada a nadie. Claro. Siento que el año pasado quizá estaba más pendiente de demostrar que ella podía, que ella se merecía ese lugar, y este año no necesita demostrárselo, ya lo sabe. Y además, una cuestión, agarra una caseta en el momento. Ah, está bueno eso. Un tamborín. Se pone a tocar ella la caseta. Se empieza a tocar y es espectacular, la gente es el... Yo me quedé boquiabierto, porque no lo había visto la primera noche, y me pareció que es espectacular, se la ve divertida y muy bien. Así que vos crees que ahí está la pelea, Luciana Secaf, Noelia Mouso. Y Noelia Mouso. Un pasito más atrás entonces quedaron... Marisol y Rosario. Ajá, y... Can de Gómez fue la que menos me convenció, menos esta noche. Muy bien. Ahora arranquemos con lo que sí suma puntos. La música, primero. De la música tengo un montón para decir, un montón. No sé si estamos bien de tiempo. Sí, nos queda... Sí, tenemos 15 o 20 minutos más. Espectacular, porque como ves, anoté un montón. Anoté un montón, un montón, porque... Aparte igual nosotros no entendemos de nada de música, así que... No te vamos a discutir. Fue algo que me costó, porque la música es muy subjetiva, porque te puede pasar que la música te puede divertir muchísimo, pero después termina siendo una música que no es muy buen puntuada. Tal cual. Y puede pasar eso. Y esto de que sean cinco comparsas también, es como decir, queda quinto. Nadie merece quedarse quinto a este nivel que se está trabajando. La verdad que nadie merece, pero bueno, tiene que haber alguien que quede. En la música me pasa que para mí, si querés arrancamos por lo que me parece mejor. Sí, dale. La música vamos a ver. Para mí lo mejor logrado es la música de papelitos. Me está convenciendo muchísimo. Me parece que las propuestas musicales que traen están muy acordes a la temática. El comienzo, por ejemplo... Furia del Oeste. Sí, Furia del Oeste. Que ya ganó el año pasado junto con Alma Carnavalera. Empataron y me parece que este año me parece que van a repetir el primer puesto. Hay una cuestión de la temática de papelitos que me parece que está muy bien plasmada. En la canción León, por ejemplo, cuando arranca Andrea Benedetti cantando sola, hay una cuestión de ensoñación y de melancolía. En la frase, en la música, que después empieza con una épica, que es como un llamado a León a volver a ese lugar. Y es un llamado muy heroico, que tiene mucho que ver con el comienzo de su comisión de frente, de su arranque. Desarrolla muy bien en la letra, en la temática. Y después termina siendo un par de cambios musicales que no te los esperás, digamos. Quizá no te esperás que vaya a derivar o a desarrollarse de esa manera la música. Yo lo planteaba cuando ellos vinieron acá, tanto Andrea como Martín, hicieron el espectáculo El Rey León. Y tiene algo, yo no entiendo nada, pero cuando arranca esa parte de la que vos hablás, tiene algo medio, viste Disney, cuando arrancas. Y creo que me parece que la sensación que te deja eso es lo que transmite también la temática de la comparsa. La entrada en un sueño y una cruzada épica, digamos que es la cruzada que está haciendo León. Y tiene mucho coro. Hay muchos climas, me parece que las armonías de las voces son de las que mejor se distinguen, las que están mejor aprovechadas. Bueno, Andrea es profe de canto, obviamente, y con su conjunto técnica vocal están muy afianzados. Y también tienen un montón de momentos que son para el público. Hay momentos que hacen una especie de parada y sigue sonando las voces y después retoma con más fuerza y me parece que eso está muy bueno. Bueno, el estribillo, papelítero soy, pega muchísimo. Está buenísimo. Y después, bueno, hay algunas cositas como el bandoneón, la guitarra eléctrica, que se destacan y, bueno, está bien. O sea, no es que metiera una instrumentación por meter, sino que tiene su momento de protagonismo. Me parece que en segundo lugar, en ese caso, para mí la música es un puntaje máximo, es un 10, y para mí en segundo lugar estoy equivocando a Toque de Zamba y a Bahiana, Carnaval de Camar. Pero qué me pasa, ustedes dicen, bueno, no sé si están las dos al mismo nivel. En cuanto a resolución de lo que proponen, me parece que hay similitudes, digamos. Bueno, Toque de Zamba es indiscutible, son excelentes haciendo Zamba enredo. La batucada le suma muchísimo, muchísimo. Y también la cuestión de Marí Marí, por ejemplo, cuenta muy bien la temática, muy bien, se distinguen bien las voces, los veo destacados a Rodrigo Iperi y a Camila Gutiérrez. Tiene una voz increíble. Sí, me parece que es algo que no decae en ningún momento también. Pero me pasa algo, por ejemplo, la emotividad que tiene una noche de enero no es temática, es para el público, es para el integrante de Marí Marí. Y Marí Marí viene haciendo esto, o sea, Toque de Zamba viene haciendo esto en los últimos años también. No es tan tribunero para el público, sino más bien para su propio público. La escuchamos antes de que es espectacular. Es espectacular. El vínculo con el tema del año. Es un tema que va a quedar para, de acá en más, para todos los festejos que queden en el patio de Central, para que el integrante se emocione. Sí, la música puede estar mejor o peor, pero también tiene que tener alguna sintonía con el tema. Exactamente. Me parece esa cuestión. Pero después... ¿Bahiana son los de...? ¿Bahiana Carnaval? De Camar. De Camar. De Camar. La banda de Camar. ¿Qué me pasa algo también con la... Está muy buena la música de Camar. Me pasa algo con la de Marí Marí también, con la canción que por ahí arenga más, que es para el integrante o lo más institucional, lo que no desarrolla la temática, pero que usaron palabras claves que están muy buenas. Marí Marí volvió para pintar de rojo y negro la estación. Estamos hablando de un viaje en tren, ¿no es cierto? La estación, la usina, que acelera tu motor, el tren de la alegría, la energía. O sea, usaron un montón de palabras, un montón de cosas que no hacen que la canción institucional quede descolgada. Me parece que está muy bueno. Después la canción de Camar, lo que me pasa... ¿Quién sale último en música? Para mí, el último puesto lo van a estar para mí... El primer lugar para mí se lo lleva Pape. Segundo y tercero van a estar para mí, entre Toque de Samba y Bahiana Carnaval. Y el último lugar para mí puede ser o para Caravana de Carnaval de Arayeví o para Obahía, para la Obahía Oficial. Que quizás es la que menos me convenció. De todas. Vamos, perdón Germán, pero si no nos vamos a llegar. Nos faltan los tres ítems más importantes, es decir, el punto extra ahí se lo llevarían papelitos con la música. Bueno, y Central y Camar le sacarían una ventajita a los otros. Bueno, vamos con ahora... Queda desfile, queda carrozas y queda vestuario. Bueno, ¿qué es lo que más aporta? Vestuario. Vestuario, eso lo vamos a dejar para el final. Para mí vamos con desfile. Desfile. Desfile, están todas muy bien. La verdad que eso es algo que suma muchísimo al espectáculo en general. Porque está muy bueno ver un espectáculo que no haya baches, que no haya cortes. La verdad que tercera noche ya están aceitados, la primera puede pasar de una cosa. Ya cesaban la coreografía a todos. Están todos muy bien. Las que más me convencieron en desfile, papelitos y camar. Ajá. Quizá no... O sea, como ven, hay algunos ítems que me gustan más algunas y otros otras. Papelito, recontra, bien desfilada, muy bien desarrollada la temática con la apertura, muy buena comisión de frente, muy bueno el ingreso de personajes también que van contando la temática. Me gusta mucho la teatralización que le han puesto a las carrozas también, la carroza apertura sobre todo. Eso para mí es muy llamativo. No me parece que la gente por ahí bailando solamente arriba de una carroza que tiene algo que, no sé, estás tratando la destrucción y tenés cinco chicas bailando arriba y queda un poco raro. Sí. Quizá te suma mucho más teatralizarlo. Camar también. Camar está desfilando muy bien y Camar me parece que le suma mucho el impacto de la comisión de frente. Viste, que para mí es divina. Tener a Flor Jurado con esa comisión te llama la atención. Es una apertura muy impactante. Sí. Y después, bueno, se va desarrollando bien y tiene un muy buen final también. Y después, para mí esas dos son un cinco. Y después para mí un 4,5, para mí, después esto va a ser noche a noche, entre Archeví, Marí Marí y Obahía. Que me parece que las tres están desfilando muy bien, muy prolijas, pero tienen cosas que no me terminan de convencer. Marí Marí, hay momentos que no sé si la corio les termina de sumar. Ajá. No sé si les termina de sumar. Quizá por esto de que el integrante de Marí Marí no está acostumbrado a tener sus estribillos con corio e ir bailando de otra manera. Esto le suma para ordenarlos mucho más porque es difícil ordenar el desfile de Marí Marí. Sí. Pasó trabajando en puesta en escena, este año se logra, se desfila bien. O Bahía desfila muy bien, pero también les falta un poquito más y me pasa lo mismo con Archeví. Que no terminan de explotar. Me pasa eso. Muy bien. Bueno, sigue sumando papelitos. Papelitos sí, se encamina, ¿no? Papelitos de camar. Bueno, y en cuestión de carrozas, acá hay alguna cuestión objetiva que es evaluar la armonía de las carrozas, a los volúmenes, colores, ornamentos, iluminación, efectos lumínicos y demás. Que me parece que los que se llevan el premio en Guerrosas me parece que va a ser papelitos nuevamente. Pero por una cuestión también temática, resolutiva, de detalles y quizá de variedad en la propuesta. Me parece que está muy bien logrado lo de papel, trabajo, me parece que trabajaron a un nivel de detalle que quizá las otras no. Es espectacular. Aparte cómo se mueve la carroza, hasta los párpados del nivel. Sí, a mí, perdón que me he perdido un pedacito. Lo que me parece que con papelitos es que están muy parejas las dos carrozas. Sí. Que en otras comparsas me da la sensación, por ejemplo en Nueva Bahía, me parece que la moto hace mucha diferencia. Para mí es la más linda, la más impactante de todas las carrozas de Carnaval, pero la segunda carroza no me gusta. En el caso de Marí Marí no siento que haya tanta diferencia, pero me parece que no están tan buenas como las papelitos. Me pasa lo mismo. Me pasa de las dos carrozas que más me convencen en conjunto, temático y en cuanto a ornamentación, iluminación, decoración, lograr cuestiones de textura. O sea, una cosa es hacer una carroza que esté totalmente tallada, pintada de manera monocromática, iluminada con la misma luz, bárbaro, lo podés lograr, pero ¿qué recursos usaste? O sea, está bien, quizá es tu manera de llegar a cierto punto, pero me parece que el nivel de detalle, de prolijidad y de propuesta que está haciendo papelitos, está por encima de las demás. Me pasa lo mismo con la apertura de Bahía. Me parece impactante, que está muy buena. Quizá es la carroza que uno se lleva en la retina cuando se va del torsódromo. Está buenísimo. Eso, eso, o sea, me parece que logra llamar mucho la atención la carroza 1. A la carroza 2 de Bahía no me termina de convencer, pero para mí está muy buen puntuado. La punteo también con un máximo por una cuestión de la armonía de las formas, la propuesta de los colores, el movimiento, la iluminación, los efectos que tiene. Me parece que está bueno. Me parece que suma para el conjunto y para lo que es la comparsa. Con las carrozas de Araya y B, para mí las dos están en un 4,5. Me parece que están muy buenas las propuestas. Pero me pasa que no veo la temática. No veo la temática. Veo las carrozas y es como que veo todo en un mismo color, todo con la misma textura. Están muy bien armadas, sí, están muy bien armadas. Tienen muy buenas formas, volúmenes, tamaños. Tienen buenos movimientos, tienen buenos efectos lumínicos. Pero no me termina de pasar lo que me pasa con Papelitos o Bahía. La carroza de Papelitos, la primera, más allá que las dos están parejas, pero la primera me parece increíble. Es excelente. Y eso es lo que yo te digo también de la cuestión de teatralizar. Los personajes que van saliendo de los libros son hermosos. Es hermoso de ver. Te muestran la fantasía. Y la carroza 2 de Camar me parece que mejoró un montón desde la primera noche. Esa carroza blanca con Adán y Eva, que tiene movimiento, tiene luces, tiene un montón de cosas. Lograron un nivel de prolijidad, de iluminación, de tallado, que está muy bueno, es muy valorable. No me pasa lo mismo con la carroza de apertura de Camar, que desde lo lejos lo es y decís, es un carrozón. Y después tiene un montón de detalles para mejorar cosas, porque están sueltas, o esculturas que están totalmente, entiendo también la temática, pero opacas, en la misma textura. Que no terminan de sorprender. Falta, falta, falta. Falta mucho. Esos autos podrían estar mucho más explotados, los movimientos podrían estar mucho más explotados. Que apuesta además con las otras. Cuestiones de mantenimiento también. Cuestiones de mantenimiento. Se deterioró muy rápido, de la primera a la tercera noche. Y para mí las carrozas de este año menos logradas. Y también me duele un poco decirlo, pero las carrozas de Marimarí. Mirá. La segunda carroza de Marimarí no está buena. La apertura tampoco me parece que es una apertura. Me parece que es una carroza muy chica, sin impacto, demasiado oscura, como me parece hasta demasiado obvia. Me sorprende de Manuel Pérez, que siendo un excelente carrocero, que ha hecho unas carrozas impresionantes en lo que es Marimarí, me parece que este año el tren se quedó corto. La cuestión de lo que te decía también. Tenés un tren, estás hablando de energía. Sí. Muy poco movimiento. Sí. Muy poco movimiento. Hay una fila de engranajes, que es lo más alto de la carroza, todas en la misma línea. Y abajo es como que las plataformas cuadradas no me terminan de convencer. Me parece que se podría haber resuelto muchísimo mejor. Me parece que a ese tren le falta mucha luz, que genere un efecto lumínico, que te dé la sensación de velocidad, de movimiento, de energía. Era una carroza para teatralizar. No sé si tanto como para poner chicas bailando al lado del tren, que no terminan de convencer. Que no terminaba de sumar. Me parece. Bueno, me parece entonces que ya tenemos una ganadora. Y todavía falta el vestuario. El vestuario. El vestuario. Ah, lo que suma más puntos. Sí, el vestuario. Es por lo que veo. Sí, hay una que se despega para mí, muy claramente. ¿Qué me pasa en vestuario? Maris, Maris y Camar están bien, pero son las dos comparsas que menos laburaron su vestuario. Y en esto no sé si es una cuestión, una decisión artística, una cuestión de presupuesto, una cuestión de gente que vos tengas en el taller también para trabajar. Porque uno viene acá y habla, ¿no es cierto? Y vos decís, bueno, sí, podría haber hecho una carroza espectacular. Pero quizá no tenía la gente, no tenía el tiempo o no tenía el material. No tenías los fondos. Te puede pasar lo mismo con el vestuario. Son dos comparsas que están totalmente matelaseadas. Es todo trabajo de costura y de confección. Pero a nivel detalle, tanto Camar como Maris y Maris, decoraron solamente sus bastoneras y sus figuras. No hay nada más. Hay escuadras enteras de Camar y de Maris y Maris que no tienen una perla siquiera. Un bordado, un cordón, un galón, no tienen nada. Y me parece que para lo que es el carnaval del país, ese nivel de vestuario, sabemos que se puede hacer muchísimo, muchísimo más. Y eso es algo también, es una mirada que al principio me había gustado más, un poco más Camar y después terminé viendo que no. Por eso terminé cambiando ese punto ahí. Para mí están en un 8, 8, 50. Para mí Arayeví y Obahía. Y en esto es una cuestión también de gusto. Hay una cuestión subjetiva, ¿no? Me parece que están las dos que pueden estar empatadas. Quizá para el jurado termine siendo mejor valorada Arayeví por una cuestión de detalle, de lo completa que está Arayeví. Sale completa desde la primera noche. Y esto es difícil abstraerse de no haber visto escuadras completas de ediciones anteriores. Entonces, digo, están hermosos los vestuarios, están muy bien, están recontra trabajados, tienen un nivel de elementos también que están muy bien logrados. Pero hay muchos trajes que vos los sacás de esa comparsa y lo ponés en otra comparsa y te sirven. Claro. Sí, bueno, eso también está bueno tener justamente en los jurados locales porque también vemos eso, como escuadras muy recicladas. Pero hay una cuestión demasiado abstracta quizá también en Arayeví. O sea, ponele, vamos a decir cuestión de la abstracta. Vos vas a representar la pasión, bárbaro. Para vos vas a hacer un traje rojo impresionante. El año que viene la ponés en la escuadra del amor. Y al año siguiente la temática del fuego. Entonces, ese traje te puede seguir para un montón de cosas. Me parece que con Obahía eso no pasa, no va a pasar. Está muy bueno, está muy buena la propuesta. Me parece que es un gran, gran, gran debut de Fabián Escobena. Esto hay que decirlo porque es un director debutante y que ha logrado un nivel para hacer su primera presentación que es muy bueno, es muy valorable. Pero me parece que Papelito se lleva todos los aplausos en el rubro vestuario. Vos creés que es un carnaval que lo va a ganar con comodidad. Lo va a ganar Papelito apoyado en vestuario, carrozas y en la música. Me parece que es fundamental que eso esté ahí. Me parece que Juane Villagra ha logrado un nivel de vestuario que se ha superado a sí mismo, que tiene un nivel de detalle a lo largo de toda la comparsa que es espectacular y es para aplaudirlo porque han hecho un laburo impresionante. Hay una cuestión de moldería también que vos podés hacer. 14 trajes iguales con la misma pechera y después en la otra escuadra haces la misma pechera con el mismo molde pero con otro color. Bueno, Juane no ha sido vago en esto. Ha sido muy laburador. Esas cosas que nosotros no vemos ni... No te das cuenta, no. Ha sido muy laburador. Incluso, mirá un detalle, dentro de la comisión de frente ni siquiera todos los tocados son iguales. Tenés distintas propuestas de sombrero. El Emi Barsanti, por ejemplo, que va interpretando a León en el comienzo, presten atención a las botas, el trabajo que tienen esas botas de sublimado, de decoración, el escudo. El tema del sublimado de las telas que lo han usado de principio a fin es un recurso que no se agota porque se renueva en cada traje, se renueva en el tamaño de la tipografía, en si es más agresiva o no, si está más simulado o está más evidente, cómo se conjuga con las otras telas. O sea, vos en un traje podés ver peluche, podés ver pelo, podés ver pana, tela sublimada, brillo, botones. La cantidad de botones que ha bordado, que ha armado papelitos para decorar ha sido impresionante, impresionante. Y están todos muy bien logrados. Germán, lo último que te pido, gana papelitos, eso no dimos cuenta, ¿sacaste la cuenta de quién crees que sale última o no? No, no saqué bien la cuenta de cuál sale última, pero para mí papelitos se lleva el primer puesto y va a estar ahí, puede estar Ovaía y Arayeví peleando el segundo y tercer lugar, digamos, y para mí el cuarto y quinto puesto van a estar entre Camar y Marimarí. Muy bien. Opinión de Germán Farabelo, nuestro primer, juro de invitado. Gracias, Germán, por la onda, por haberte lo tomado tan en serio. A ustedes, gracias por el tiempo también, sé que es mucho tiempo, pero es muy importante poder justificar también por qué. Obviamente. Gracias por haber venido. El lunes que viene estará Lorena Leonar con Mónica Mariana y Marquinhos contando la cuarta noche del Carnaval del País. Gracias, Germán. Ya está Chumingo Zapata, técnico de Central Anderriano y de un montón de clubes de la ciudad con una extensa carrera. Vamos a hablar un poco de su vida, de su historia de vida en un ratito nomás. No te vayas. ¿A vos también te pasa de revivir todo el tiempo los momentos felices?